Y esto es lo que les traigo a mi casa para que todo el mundo te baile y que nadie se quede sentado porque se la han gustado Y vamos a los caras de la gente, de Chico y Champo y los Harkis ¿Por qué, por supuesto? Buena vuelta, 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 vuelta ¡Ey! 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 ¡Ey Monarca Records ¡Ete agarra a San Tombo Líder! Preparate pa' bailar sin parar Con un nuevo ritmo Intimparable Un estilo único que nada Ni nadie Podrá igualar Todo está listo ¡Ey! Jack Giselle Dj Ruiruj Y Dj Gna Me presentan En una edición especial Unida artigual Versus Zumbia Lagunera Unidos por la cumbia ¡Girando, tirando, peinando, tocando! Mira la va a regresar ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video!